... Antes de que llegaran al juez, de que los cadáveres de las niñas fueron lavados antes de ser introducidos en las posas donde fueron hallados, e incluso que otras niñas pudieron ser enterradas también en esa misma posa. Es posible que tengamos datos que evidencien el lugar exacto donde fueron asesinadas esas niñas, así como otros asuntos que les iremos mostrando. Fotografías que hasta ahora nadie ha visto. En nuestro poder tenemos 400 fotos de las que les enseñaremos solo a aquellas que sean menos escabrosas y que faciliten una mayor comprensión de todo este tema sobre las chicas de Alcácer. Eso en exclusiva esta noche. Más tarde también vendrá Alejandro Amelabra, que como saben ustedes es el futuro del cine español, el hombre que más premios, contra Filar Mirosa, llegó el pasado sábado en Osgoia, y les ofreceremos, señoras y señores, por primera vez en televisión, el desnudo integral de un transexual, mitad mujer, mitad hombre. Eso es tan importante. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hace cuatro años justamente que usted recibió la noticia de que su hija y sus amigas habían aparecido. Y hoy vamos a hablarles de algunos asuntos totalmente novedosos sobre esta materia, sobre la materia de Alcácer. Después de dos meses de investigación, Juan Ignacio Blanco y Fernando García han descubierto que las niñas fueron asesinadas en un lugar y enterradas en otro, por ejemplo. Que los asesinos colocaron en su fosa pruebas para inculpar a Anglés. Que oscuras tramas negras se han movilizado para taparlo todo. Que los servicios secretos han empezado a investigar qué pasó en Alcácer. Fernando, ¿es cierto que van a pedir que vaya a declarar 97 guardias civiles en el próximo juicio? Sí, 97 guardias civiles y más que nada porque son todas las personas que han participado en las investigaciones y tenemos la intención de que por lo menos en la vista nos aclaven algunos datos que en todo el sumario se ven muy borrosos y muy oscuros. Incluso puede aparecer datos con algunos de estos guardias civiles que no aparezcan en el sumario, que arrojen luz sobre lo que está pasando o lo que ha pasado en la casa. Sí, sí, por supuesto. Hay que pensar que cuando uno empieza a leer el sumario, desde la primera hoja, pues empieza a notar que hay una serie de contradicciones y de oscurantismo en todo esto. Entonces, ya que todas estas instrucciones se han hecho tan mal, pues vamos a pedir que en la vista oral nos aclaren cosas. Sobre ese sumario vamos a hablar hoy porque hemos conseguido algunos datos realmente interesantes. Fernando, ¿es cierto que usted ha solicitado que testifiquen en el juicio testigos como Anglés y el exministro de Interior, señor Corcuera? Sí, claro. El ministro era quien entonces estaba al mando del Ministerio del Interior, quien era responsable de las investigaciones. Y Anglés, bueno, pues a ver si de una forma u otra lo encuentran y lo traen, ya que dicen que ha sido el que ha hecho todo. Anglés es casi comprensible, pero ¿un ministro? Bueno, a lo mejor también nos aclara algo. ¿Qué puede aclarar un ministro sobre lo que ocurrió en Alcácer? Porque si todo ministro de Interior o de Justicia que está en su mandato en el tiempo que ocurre en crímenes tiene que declarar, creo que no habría, no tendrían que hacer otra cosa que eso. Bueno, creo que estamos hablando de un caso muy especial que en su momento se debía de haber cogido todo con pinzas y ha sido todo lo contrario. Puedo decirte que hasta incluso antes de anoche estuve hablando con unos señores policías que están haciendo dentro de una tese que están realizando unos estudios de criminología. Han elegido el tema de Alcácer y me dijeron que los profesores de la universidad nos han pedido que hagamos un trabajo sobre Alcácer para que sepamos cómo hay que hacer una investigación en cuanto a huellas y demás. Y le dije, bueno, pues precisamente en el caso Alcácer, en el sumario, es todo lo contrario. Esta es la forma de cómo no hay que hacerlo. Bueno, vamos a introducirnos en ese sumario. Tenemos todo el sumario, como le decíamos, del caso Alcácer. También están en nuestro poder las fotos que les hicieron a las niñas cuando fueron halladas en ese socavón que se hizo para enterrar sus cuerpos. Un socavón que se realizó y parece que ser que para enterrarlas por segunda vez. Pero de eso hablaremos en su momento. Les vamos a hablar de todo ello. Pero hagamos memoria antes de empezar en ese asunto. Vean estas imágenes. Era la noche del 27 de enero del 93. La plaza mayor de Alcácer ofrecía este dramático aspecto. Se acababa de hacer público que los cadáveres de Miriam, Toño y de Siré habían aparecido enterrados en un paraje cercano a la presa de Tous. La tragedia se había adueñado del pequeño pueblo valenciano. Tres familias habían quedado destrozadas. Los padres de Miriam nunca podrán olvidar esas imágenes grabadas en un vídeo familiar. Estas que están viendo ustedes, Mirela, poco antes, son imágenes grabadas poco antes de la desaparición de su hija. Y la audiencia provincial de Valencia ha cerrado el sumario. Todo está dispuesto para el juicio. ¿Se sentarán en el banquillo de los acusados los verdaderos culpables? Vamos a pasar a la primera pregunta o quizá, digamos, el primer enunciado que nos planteamos esta noche. Es este que aparece en pantalla. Según nuestras investigaciones, el CSIT ha investigado el triple crimen de Alcácer. ¿Qué datos nos están ocultando o por qué el CSIT tiene interés en este asunto? Juan Ignacio, tú tienes datos para decirnos por qué exactamente el CSIT está investigando un asunto que no es de su incumbencia en principio, claro. Sí, por supuesto. En principio estamos hablando de un delito común, se supone que cometido por delincuentes comunes. La inesperada aparición del CSIT, que todavía desconocemos desde qué fecha tiene documentos del caso Alcácer, única y exclusivamente puede responder a un interrogante. Y es que hayan participado de una forma o de otra en el triple crimen de las niñas, personas que formen parte, desde luego, o de la Administración de Justicia, o de la Administración del Estado, o de las fuerzas de seguridad de nuestro país. Desgraciadamente todavía no sabemos de cuál de estos tres grupos se trata, pero evidentemente y sin ningún tipo de lugar a dudas, alguno de estos tres grupos de personas tiene que tener miembros que están siendo investigados y desde luego con pruebas. ¿Pero hay pruebas contundentes de que el CSIT ha metido las narices ahí? Bueno, efectivamente, nosotros hemos podido comprobar en las últimas calificaciones que realizamos, precisamente para los testigos que íbamos a citar a declarar al próximo juicio, hay una persona que es un militar al que nosotros citábamos a declarar y una vez que nosotros nos pusimos en contacto con su acuartelamiento para que nos facilitaran los datos a donde le teníamos que mandar la citación judicial, pues pudimos comprobar que en el expediente de esta persona había sido investigado por el CSIT. Existían documentos con sello del CSIT dentro de su expediente personal y había sido investigado por el CSIT precisamente por unas declaraciones que él realizó ante la Guardia Civil por el triple crimen de Alcácer. Con lo cual, sin ningún tipo de duda, nuestro máximo organismo del espionaje militar está investigando a Alcácer. Lo que no sabemos es todavía quién. En los últimos dos meses, las dos personas que nos acompañan, Fernando García, padre de una de las chicas de Alcácer, y Juan Ignacio Blanco, han estado estudiando e investigando en exclusiva este asunto, el asunto de Alcácer. Y ellos han presentado 50 preguntas al general Muñoz, jefe de investigación de la Guardia Civil, para las que piden una explicación, una respuesta inmediata. ¿Qué va a pasar si la Guardia Civil no contesta a esas preguntas? Bueno, en un principio hay que decir que pensamos, tanto don Fernando García como yo, que la disposición del general Muñoz es excelente. Lo que ocurre es que nosotros se lo planteamos, no como amenaza ni mucho menos, y él lo entendió así, que nosotros teníamos dos posibilidades muy concretas de enterarnos qué había ocurrido realmente con Miriam Toñi de Sine. Una, que se le dieran a don Fernando García y al resto de los padres las explicaciones pertinentes en el despacho del general, u otra, que sería convertir en contra de lo que nosotros queremos, el juicio por el triple crimen de Alcácer, no en un juicio contra Miguel Ricard, sino en un juicio contra la Guardia Civil. Fernando, tú siempre has hecho públicas, tus sospechas de que hubiera una trama de altos vuelos, que hubiese personas de cierto nivel implicadas en este asunto. ¿Tienes algún dato que te pueda justificar esto? Ya sé que has mantenido un silencio sobre ello, pero ¿ahora podrías hablar de ello? ¿Podrías contar algo exactamente? Bueno, yo siempre se lo he comentado a Juan Ignacio y debemos de ser prudentes porque el fin de toda esta lucha que estoy llevando junto con ellos, para mí es lo principal. Yo quiero que en este país se radique a esos grupos de gente que disfrutan matando criaturas que son, en definitiva, nuestros hijos. Y para ello lo que pondera por encima de todo es que se llegue a ejecutar esto, esta misión que llevamos encomendada, que sea una realidad, que nuestros hijos puedan estar tranquilos en la calle. Entonces, pienso que debemos de ser prudentes antes de romper ningún molde para que esto no ocurra. Yo tengo en mi mente dos cosas principales y muy importantes. Primero, que se radiquen estos asesinos, que si se les dejan sueltos, cada vez van a ser grupos más importantes y más numerosos. Y luego, que sirva de ejemplo el esclarecimiento de este sumario que ocupa la muerte de mi hija Miriam y sus dos amigas, Toño y Desire, para que sirva de ejemplo a todos aquellos que puedan ocultar o hacer de su capa un sallo en lo que es la justicia. Creo que el pueblo español tiene derecho y necesita creer en la justicia y debe de ser esto un máximo exponente. Pero aparte de tus sospechas iniciales, ¿tienes nuevos datos sobre esas primeras sospechas que tenías? Sí, estamos trabajando en ello y vemos que realmente cada vez estamos mucho más cerca de la cuestión. Hay un grupo concreto de personas, yo entiendo que don Fernando no quiera decirlo porque el fin de las investigaciones es importante, pero hay un grupo concreto de personas que se reúne en momentos y lugares determinados y que se hace llevar chicas menores de edad, que siempre no las captan al azar ni las raptan al azar, que en el transcurso de esas orgías por las que se pagan muchísimo dinero, no vamos a dar las cantidades, pero sabemos realmente hasta qué cantidades se pagan. Bueno, pues se permite a la gente que cometan todo tipo de aberraciones de tipo sexual e incluso de tipo sádico. Posteriormente hay una persona que se ha subastado con anterioridad que paga en torno a 15 o 20 millones de pesetas en función de la niña, que es el que tiene el gusto, entre comillas, de ejecutar directamente a la víctima. Y luego existe otra persona que paga más prácticamente el doble y que es la que se lleva el trofeo, entre comillas, que normalmente suele ser el resto de alguna de estas niñas, concretamente generalmente las manos, que es lo que ellos más admiran, como si fuera un auténtico trofeo de caza. Sí, como un fetiche. Avanzamos en esas investigaciones que habéis llevado a cabo. Un segundo planteamiento, ahí aparece en la pantalla. Según los datos aportados en el sumario, personas aún desconocidas manipularon las pruebas antes de que llegara el juez a la fosa donde fueron sepultadas las niñas. ¿Fue casual el hallazgo de los cadáveres? No, desde luego, sin ningún tipo de duda no fue casual. No pudo ser nunca casual porque estamos hablando de una zona y un lugar donde los cadáveres, y eso es algo que nosotros vamos a demostrar en el juicio, fueron llevados desde otra fosa anterior y colocados precisamente para que pudieran descubrirse. Y esto se hizo por una razón muy sencilla, que quizás a la gente le pueda resultar difícil de entender. Durante los 74 días que duró la búsqueda de las niñas y gracias desde luego a la ingente obra de don Fernando García que provocó la mayor búsqueda de un menor en la historia de nuestro país, pues prácticamente toda la provincia de Valencia estaba tomada por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que desde luego en esos momentos estaban trabajando 24 horas al día, tenían removida toda la delincuencia de Valencia y probablemente podían haber llegado a tocar de alguna forma o acercarse a estos grupos que realmente se estaban investigando. Y las personas que forman parte de estos grupos, pues ante esa amenaza de que pudieran llegar a detenerles, pues lógicamente hicieron que estos cadáveres de alguna forma afloraran y provocar que alguien los descubriera para que pudieran salir a la luz. Como esa era nuestra sospecha, nada más abrir el sumario, lo primero que hizo don Fernando fue ir a buscar esas investigaciones de la Guardia Civil durante los 74 días que estuvieron desaparecidas las niñas y nuestra sorpresa enorme fue que no están, no existen en el sumario esas investigaciones, se han reclamado por vía judicial en numerosas ocasiones, nos contestan constantemente que no. Es una ilegalidad manifiesta y sabemos quién las tiene, porque las tiene un teniente coronel de la Guardia Civil, el teniente coronel Carrascosa Carrascosa, que de hecho ha llegado a enseñarnos y a decirnos mira esta son y ha abierto un cajón, pero la ha vuelto a cerrar y ahí están. Y la única excusa que dan para no aportar esas investigaciones al sumario es que se han investigado personas muy honradas y que no quieren que se conozcan esas investigaciones. Pero habéis tenido acceso al fin a las investigaciones de la Guardia Civil, a parte de ellas, fotos, por ejemplo, y datos que hasta ahora no se conocían. Sí, pero no a ese núcleo de investigaciones importantes de esos 74 días, afortunadamente sí hemos conseguido, bueno, ha conseguido, Fernando, después de cuatro años. Esta es la primera vez que ha conseguido ver las fotos. Por ejemplo, esta foto, ¿qué es? Empecemos ya un poco con la historia de las fotos y los nuevos datos que habéis conseguido a partir de los cuales se desarrollan nuevas teorías. Tengo que decirte, perdón, tengo que decirte una cosa y tengo que decirle públicamente. Para tener acceso a estas fotografías, de las cuales esta noche vamos a mostrar algunas, que con toda sinceridad vamos a ser lo más delicados posible, porque yo entiendo que esto es algo que duele mucho, ¿no? Y más a mí que soy el padre de Miriam. Bueno, para acceder a estas fotos hemos tenido que robarlas. Hemos tenido que ir y robar para tener algo que en derecho nos pertenece y es en todas estas fotografías, todas estas partes del sumario que debíamos de tener en derecho y poder analizar y investigar. Y ahora, pues si quieres, podemos seguir con... Naturalmente no descifraremos ni aclaremos de dónde viene. Las fotos están aquí, las hemos conseguido y es lo que les vamos a mostrar a ustedes. Bueno, Ignacio, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues eso es exactamente tal y como está la zona donde aparecieron los cadáveres de la niña antes de desenterrarla. Según los dos colmeneros, debajo de esa maraña de hierbas secas que ya están cortadas, es donde ellos dicen que vislumbran un reloj con unos huesos que creen que parecen... Exactamente, esa es la foto tal y como la... La foto tal como la hicieron antes de empezar a desenterrarla. Antes de empezar a desenterrarla. ¿Los colmeneros entre esas zarzas o entre esas ramas se encontraron o vieron algo sospechoso que era? Que era concretamente un reloj, un grande plateado que asomaba de una muñeca y ellos pensaban que eran los huesos de una mano. Luego, como se demostraría, esta es la foto más brutal de las que vamos a enseñar y desgraciadamente no teníamos ningún interés y don Fernando nos tiene que perdonar. Eso es lo que se veía. Contrariamente a lo que se pueda pensar, los dos huesos que se ven son el cúbito y el radio, los huesos del antebrazo y la mano está al otro lado del reloj, puesto que está atada por la muñeca con la otra mano. Eso demostraría sin ningún tipo de dudas que alguien, no un animal, una persona, puesto que los huesos están limpios de cualquier mancha de roedura y además se ha comprobado y demostrado, metió la mano en la fosa, tiró y a la hora de arrancar intentando sacar una mano como las manos estaban atadas en muñecas, se desprendió por esta zona. Sin embargo, lo que resulta más sorprendente es toda esta parte de carne del antebrazo que ha desaparecido. La excusa que mantienen es que la han comido los animales. Sin embargo, como se ve en la parte desgraciadamente que queda abajo del muñón, el corte es completamente limpio y este trozo de carne que falta no lo ha desgarrado un animal, sino una persona humana con algún instrumento inciso cortante. Es decir, que en los rastros que hay no hay ningún tipo de indicio que haya pasado ningún animal por ahí. No, en absoluto. Además, si el animal hubiera llegado a desenterrar, hubiera quitado todos los ramajes que, como hemos visto en la foto anterior, estaban por encima y, sin embargo, no se quitaron, el animal no podría haber podido acceder nunca. ¿Esta foto? Esto es como está, curiosamente, la fosa una vez que ya se han levantado los cadáveres y se ha excavado. Como se ve, todo es una maraña de hierbas y vegetación y la zona que está limpia es la zona donde estaban todas esas hierbas secas que habían echado por encima para cubrirlo. Pero resulta difícil que una persona normal, en un lugar que estamos hablando, a 15 kilómetros del primer lugar civilizado, para decir que vaya a tener que hacer de vientre, tenga que irse a una zona donde se van a arañar las piernas simplemente por pasar hacia ella. Que es otro de los detalles que nosotros siempre hemos sospechado y mantenemos, que es por qué y cómo se descubrieron esos cadáveres. Sobre el convenero hablaremos más tarde. Porque parece que ha declarado últimamente. Efectivamente, el pasado. Alguien que no se le había pedido declaración en los últimos cuatro años, se le pidió declaración hace unos días, ¿no? Sí, no, nunca. Y ha hecho unas revelaciones realmente interesantes. Sí, yo creo que además son francamente importantes para lo que va a ser la investigación. Y es otra de las nuevas ideas de don Fernando García, que fue coger el sumario y decir, ¿por dónde empezamos? Y dice uno, pues por el principio, que es la respuesta lógica, es decir, vamos a ver qué declaran los que se lo encontraron, que se supone que son los primeros que tienen que declarar. Y nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos que nadie le había preguntado nunca ni nada a los colmenderos. Ni siquiera preguntar, oiga, ¿usted vio a alguien algún día ahí cavando esa fosa o enterrando a alguien? Puesto que los colmenderos son las dos únicas personas que suben a esa fosa. De ellos hablaremos, pero volvemos por parte, ahora exparciendo una serie de datos que iremos esclareciendo a lo largo del programa. ¿Qué es eso? Bueno, esto es la fosa. Arriba, envueltos en sábanas, están los tres cadáveres de Mirio, Antonio y de Sirio, una vez que han salido. Y lo que sí me gustaría es que todos nuestros tres espectadores prestaran atención en el color de esas tierras donde estaban enterrados. Sobre esa fosa es donde estaba la alfombra, una alfombra de 3 metros 40 de largo, por 1,40 de ancho. Y enrollados dentro de esa alfombra estaban los tres cadáveres de las niñas completamente apilados. Ese es el final del desenterramiento de los cadáveres, tal como estaba la fosa. Decía Juan Ignacio que es importante que se fijen en el color de la tierra porque es una tierra caliza. Completamente caliza. Es importante ese dato para después contrastar. Y que se ve además que no está embarrado, es una tierra seca. Se ve perfectamente que no es un hoyo húmedo donde haya barro en el interior. Insistimos que estas fotos están realizadas el mismo día en el que se extrajeron los cuerpos. Los cuerpos están allí al fondo de la fotografía. Como se verá el sello que tienen las fotografías es de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Qué vemos ahí? Bueno, este es uno de los cuerpos que salieron de la tumba, no vamos a decir cuál como siempre. Y sí se puede observar, esos son unos pantalones vaqueros, lo que lleva puesta la prenda. Y la tiene completamente embarrada pero lleno de un barro que es arcilloso y completamente pegado. Y además contrastado que es arcilloso. Esos datos se tienen claramente en el sumario. Se tienen perfectamente demostrados que es un barro arcilloso. Y ese cuerpo que ya ha sido sacado, si estuviéramos hablando de tierra caliza, según sacan el cuerpo la arena y el barro se hubiera caído y se hubiera desprendido. Como se ve está encima de una sabana blanca y no se desprende nada. Y los pantalones son azules y están perfectamente luego cuando se limpia el barro. Con lo cual quiere decir que están completamente embarrados y sorprende mucho esa tierra de la fosa como hemos dicho anteriormente. Siguiente foto. Es la misma, hacia adelante por favor Fernando, vayamos hacia la siguiente foto. Eso es, la siguiente. Para ir aportando datos. Y el siguiente, aquí nos encontramos con tres de los cuerpos que desgraciadamente ya han salido de la fosa. Y lo que hay en medio justo de dos de los cuerpos es doblada y plegada la famosa alfombra, moqueta o tapiz. Que como siempre las fuerzas de seguridad del estado mantenían que era una moqueta. Si se pudiera ver, pero ya se apreciará luego en otros detalles, se ve perfectamente que es una alfombra. Pero además podemos decir que no es la única alfombra que había en el interior de esa tumba. Lo que pasa es que esa es la única que, según la Guardia Civil, oficialmente existía. Pero hay otro dato también importante al respecto de esa alfombra. Y fue lo que le dijo el Teniente Coronel Carrascosa a don Fernando García de lo que habían hecho con esa alfombra. Que yo creo que lo puede contar él porque se lo dijo con sus propias palabras. Sí, bueno, una de mis inquietudes que le hice a saber al Teniente Coronel Antonio Carrascosa fue que quería ver esa alfombra. Ya que había tanto dilema sobre ella, y me dijo que iba a intentar buscarme la alfombra. Y que iba a intentar de ese trozo de 20 por 20 que se había cortado de la alfombra para analizar, cortarme un trozo. Y le dije yo que no, que yo quería ver la alfombra físicamente. Entonces, su contestación en una entrevista posterior fue que había llegado un sargento a la comandancia de Patrais, un sargento nuevo, y que había hecho limpieza y que había quemado la alfombra. Entonces ya la alfombra no existía. Esa fue la contestación que me dieron, junto con otras muchas, ¿no? ¿Eso es habitual cuando se levantan unos cadáveres? No, eso no es habitual. No, lo primero que no es habitual es que la alfombra esté en el cuartel de la Guardia Civil, puesto que todos los objetos procedentes del hallazgo de un cadáver tienen que estar en el juzgado, que es, lógicamente, quien debe de conservar esos objetos y no la Guardia Civil. Nadie entiende qué hacía esa alfombra en el cuartel de la Guardia Civil, y mucho menos que un sargento, sin encomendarse a Dios ni al diablo, coja la alfombra y la prenda fuera. Estos son algunos datos con los que vamos a abrir una pequeña investigación. Ahora pormenorizaremos algunas de estas fotografías. Y a través de ellas se sacarán conclusiones. Conclusiones que dan una vuelta bastante importante a todo lo que sabemos sobre este asunto Alcácer. Eso será inmediatamente, en un instante. Muy bien, habíamos hecho una amplia introducción sobre algunos datos importantísimos en el caso Alcácer. Vamos ya sobre ese tercer planteamiento que nos hacemos en función de las fotos obtenidas y la última lectura sobre el sumario. De las fotos que se les han hecho a los cuerpos de las niñas, varios forenses coinciden en lo mismo. Las niñas estuvieron enterradas en otro lugar. Sus cadáveres fueron lavados para que no quedaran huellas. Hemos hablado de la alfombra. ¿Algo más que añadir de esa alfombra donde fueron envueltas y enterradas? Yo creo que podemos verla. Hay una serie de fotografías y son muy importantes. Entonces, sentido que aportan un dato revelador. Y es que la alfombra no tiene ni una sola gota de barro. La alfombra está completamente limpia. Como se puede apreciar, no es una moqueta. Es una alfombra, en contra de lo que en el sumario se dice durante mucho tiempo, que era una moqueta vieja, raída. Ese es un detalle donde se puede ver el pelo. Pero ahí ya vamos a uno de los cuerpos que los hemos sacado únicamente y brevemente para que se vea el barro que tienen en sus prendas, en toda la zona en donde están vestidos, sobre todo en los pantalones vaqueros, que no se ve ni el color. Y sin embargo, la alfombra en la que dicen que estaban envueltos estos cadáveres no tiene una sola gota de barro. Eso solamente tendría una única explicación. Y es que esos cadáveres con ese barro, cuya tierra además no coincide con la de la zona, hubieran estado enterrados en otro sitio. Y ante la urgente necesidad, como comentábamos, de que aparecieran, se hubiera cambiado de enterramiento a los cadáveres y se hubieran introducido dentro de esa alfombra en esa fosa de tierra diferente. ¿Hay alguna zona próxima donde fueron hallados los cadáveres que pudiera darse ese tipo de tierra arcillosa? Sí, lo que pasa es que la orografía del terreno de Valencia es muy cambiante. Entonces, quizás en un tramo, como está diciendo Juan Ignacio, desde la fosa hasta el sitio primero habitado, que ahí dista unos 15 kilómetros, la orografía es muy cambiante, entonces puede hasta incluso haber cuatro o cinco formas diferentes de tierra. Pero esas mismas tierras se repiten en otros muchos lugares de la orografía calentiana. O sea que es difícil por esa tierra saber exactamente dónde pudieron estar. Porque si es cierto es que no corresponden al lugar donde fueron encontrados. No corresponde, eso sí que es cierto. ¿Por qué se lavaron los cuerpos, Juan Ignacio? Bueno, los cuerpos se lavan en primer lugar para no dejar ningún tipo de huellas ni de pistas. Lo que más sorprendía, el perito de don Fernando García y del resto de los familiares de las niñas, el profesor Dolores Frontera, al principio de aparecer los cadáveres, dijo esto es una investigación que tiene que ser francamente fácil porque hablamos de tres cadáveres que han sido manipulados, que han sido trasladados de sitio y que han sido enterrados. Con lo cual hay innumerables posibilidades de que hayan quedado múltiples huellas, rastros y pistas. Pero incomprensiblemente, en personas tan absolutamente descuidadas como son Anglés y Ricard y como quieren demostrarnos, no ha aparecido ni un solo pelo, ni un solo resto de esperma, ni una sola huella digital, que esto sí que es un detalle sorprendente. En todo el sumario, y hablamos de 4.235 folios, nadie ha encontrado una huella de Anglés ni de Ricard ni en sus propios coches. No hay una huella digital. No sabemos. Mucho menos, evidentemente, un pelo y mucho menos un resto de esperma del cual sacar un ADN y haber podido comprobar efectivamente que han sido ellos. ¿Qué objetos se encontraron al interior de la tumba? Bueno, se encontraron objetos muy sorprendentes y algunos de ellos no sabemos cuáles porque, curiosamente, no están fotografiados. No se han fotografiado más que algunos de los objetos. Curiosamente, este es un guante de colmenero que apareció en el interior de la fosa y que, como se podrá ver, está perfectamente limpio. Pero a ningún colmenero se le cayó cuando pasó por allí o...? No, no, en absoluto. Eso apareció dentro de la fosa donde estaban enterrados. Cuando sacaron los cuerpos, se encontró ese guante dentro de la fosa. Y la pareja de este guante es la que se encontró en otra caseta en Alborache que fue a donde Ricard condujo a los miembros de la Guardia Civil y que es la prueba básica en la que ellos aportan que Ricard sí sabía algo del tema precisamente porque conocía dónde estaba la pareja de este guante. Algo, desde luego, que viene a ser claramente igual de casual porque sorprende este detalle. Aquí estamos viendo los objetos personales de las tres niñas, cada una de ellas con un número en el cual viene su reloj, el dinero. No les faltaba ni una sola pertenencia. Algo absolutamente ilógico en dos delincuentes como Anglés y Ricard que por 300 pesetas son capaces de engañar a su madre y, sin embargo, ni las cadenas de plata, ni los anillos, ni los relojes, ni el dinero les faltaba a ninguna. A las niñas estaba todo intacto en sus bolsillos. ¿Se habla de la aparición de una segunda pistola? Bueno, curiosamente, en el sumario pensábamos que solamente había un arma de la cual ya hablamos, además, en este programa y por primera vez en exclusiva habló el propietario del arma, un policía local de Beneturser de Valencia. Pero, curiosamente, hay ahora otra pistola, también del 9 Corto, también de otro policía, en este caso nacional, que también se la robaron y que también es del mismo pueblo de Beneturser. Pero ninguno de los dos informes de balística se atreve a confirmar efectivamente que ninguna de estas dos armas sea la que ha disparado los proyectiles que se encontraron en los cuerpos de las niñas. Pero siguen habiendo cosas asombrosas en estos últimos datos. Vean ustedes nuestra pantalla. Un cuarto planteamiento. Otro espectacular dato en este caso. Se han encontrado huesos que no son, al parecer, de las tres niñas. La pregunta es obvia. ¿De qué estamos hablando, Juan Ignacio? ¿Qué son esos restos que se encuentran ahí, que no pertenecen a ninguno de los cuerpos ahí enterrados? Bueno, yo creo que ese es quizás el detalle más importante de toda la investigación última que ha realizado el equipo que dirigió don Fernando García. Y es que cuando se cribó posteriormente la tierra, después de extraer los tres cadáveres de la fosa, se criba para ver si se ha quedado algún resto. Aparecieron dos vértebras cervicales y algo que ellos dicen en su propio informe como distintos restos óseos. Pero esas dos vértebras cervicales, cuando se mandaron a Madrid al Instituto Nacional de Toxicología y las comparó con los cráneos de las tres niñas, dijo que una de ellas correspondía al cráneo, al cuerpo número dos, y otra al cuerpo número tres. Pero sorprendentemente, el cuerpo número tres es el único que salió entero de la fosa, es decir, con la cabeza, los otros dos estaban decapitados cuando salieron, y por tanto no le podía faltar ninguna vértebra cervical. La pregunta que todos nos hacemos es ¿a quién pertenece esa vértebra cervical? Que además es de una mujer joven de entre 14 y 18 años que apareció dentro de esa fosa y que nos hace barajar la posibilidad de que en esa fosa pudieran estar enterrados otros cuerpos y lo que se hizo cuando se trasladó los cuerpos de Miri, Antoni y de Sirea a esta fosa fue hacer un cambio. Algo que vendría de alguna forma a corroborar esa hipótesis que seguimos manteniendo que los enterramientos de este grupo de asesinos que sigue matando niñas están diseminados y hay varios. Y probablemente en esa fosa pudieron estar enterradas más niñas. Pero estamos hablando de asuntos realmente serios y graves. Esto es un caos terrible. Ya, pero es que es mucho más serio y grave. ¿Qué tipo de investigación se han hecho para que lleguemos a estos puntos y a estas conclusiones? Un desastre. Ha sido algo muy lamentable. La verdad es que ha sido algo... Han tratado de que nunca nadie sepa qué realmente pasó y lo que no esperaban es que yo en este caso pues no estuviera de acuerdo con esa versión oficial que ha sido en principio porque me movía a mí el afán de que yo sabía que mi hija realmente no hacía lo que habían dicho. Y luego pues yo he ido averiguando, averiguando cosas y a lo largo de todo este tiempo cuando he tenido la oportunidad de acceder al sumario pues me he dado cuenta de que realmente lo que yo pensaba en un principio me ha dado la razón. Pero es que no estamos hablando de asuntos que se deduzcan de hipótesis que usted pueda construir estamos hablando de asuntos escritos en un sumario con fotografías que evidencian las deducciones finales. Sí, bueno, esto demostraremos en breve tiempo demostraremos que en este sumario hay cosas tan sumamente graves hechas que merecen ser puestas en un juzgado de guardia. Juan Ignacio, tú hiciste una pequeña entrevista a Neusa, la madre de Anglés Incluso ella hablaba de cómo le hicieron algunas pruebas. Claro, es que venía a demostrar un poco cómo se ha hecho todo en este caso y yo creo que su testimonio el juzgado ordenó que para intentar comparar con el único resto de esperma que apareció en otra caseta que además no es esta encima la fundaba un colchón para averiguar si podía pertenecer a Anglés dado que no le tenían en su poder para compararlo pues se les trajera sangre a Neusa Martín y esto fue lo que me contó de cómo les trajeron la sangre. Escuchen ustedes cómo se le hace una prueba de sangre a Neusa Martín Escúchela A mí me hicieron pruebas de semis de mi persona ¿Eh? Estaba con la edad regla pero oiga estaba yo fatal estaba con una hemorragia de porra y me cogió la sangre mía para hacer el análisis de semis como si fuera yo y siendo la culpada yo de todo yo no pero soy su madre querían sacar la prueba conmigo Bueno eso es un hombre no estamos hablando de una irregularidad pero desde luego es un detalle de mal gusto y simplemente un detalle más de cómo se han hecho las cosas y si seguimos viendo pues por ejemplo las viendo las imágenes de cómo la Guardia Civil está acordonando la zona donde aparecieron los cadáveres y si se da cuenta uno claramente lo están haciendo con linternas quiere decir que es por la noche los cadáveres aparecieron a las 10 y cuarto de la mañana quiere decir que cuando ya se habían llevado los cuerpos es cuando acordonan la zona todo se ha hecho desgraciadamente de una forma tan irregular que cuando menos es tremendamente sospechosa Fernando ¿se sigue negando la justicia a analizar los pelos encontrados en los cadáveres los famosos pelos que ya se habló aquí en su momento y que siguen todavía por ahí coleando? Sí la verdad es que cada vez estoy más asombrado porque la simple respuesta que nos dan es que no por decir no y estamos hablando de pelos públicos que se han encontrado en los cuerpos de las niñas después de haber sido tratados de una forma tan sumamente antinatural como fue lavar los cuerpos para que todas aquellas faunas cadavéricas que existían en los cuerpos donde se podía determinar la data de la muerte fueran quitadas de en medio y limpiar toda aquella prueba que pudiera dar luz a todo este asunto bueno pues después de todo esto el profesor Frontell la administración saca un montón de pelos la mayoría de ellos públicos pedimos que se analicen y la respuesta siempre ha sido que no siempre no ha habido nunca un motivo que nos hayan argumentado para que esto no se analice pero seguimos pediéndolo y no nos cansaremos de pedirlo hasta conseguirlo hay otro detalle muy importante que es una de las cuestiones que que me ponen como traba primero se me dice como ya sabrá mucha gente que no se puedan analizar los pelos porque primero se mandan los pelos a analizar cuando los detecta el profesor Frontella se mandan al Instituto de Toxicología de Madrid y como la Guardia Civil siempre manda una hoja diciendo la jueza manda una hoja de la Guardia Civil diciendo que se concrete a lo pedido por la Guardia Civil y en estos casos decía que se analizaran a ver si estos pelos correspondían a las víctimas o no entonces al analizar los vellos destruyen los bulbos y contestan que no que no pertenecen a las víctimas no porque siempre existe esta hoja que la jueza dice que se concreten los análisis a lo que pide la Guardia Civil y la Guardia Civil pide que si pertenecen o no a las víctimas con lo que no hacen otros análisis posteriores para ver a quienes pertenecen claro cuando esto ocurre que se destruyen los bulbos lo único que nos queda es hacer la queratina de los pelos nosotros pedimos que se analicen y nos dicen nos argumentan que no se puede hacer en España porque no hay aparatos como para hacer esta gestión yo empiezo a averiguar y detecto que sí que se puede hacer en España y bueno me dicen que en Santiago de Compostela se manda a Santiago de Compostela pero solamente me permiten hacer uno que es un pelocanoso y me argumentan que para hacer esta prueba hay que pagar 700.000 pesetas que son depositadas en el juzgado para que se haga esta prueba se manda el bello a la universidad de Santiago de Compostela y el profesor Carracedo con su equipo a hacerla en análisis de queratina luego posteriormente hablo con el profesor Carracedo para agradecerle el gesto que he tenido y me dice que no solamente que no ha ido ningún forense de Valencia que era parte de los gastos que nos habían pedido a Santiago de Compostela sino que él había hecho la prueba totalmente gratis porque tenía ya un dinero de la Junta de Galicia para atarles menesteres y que se ofrecía hacer todas las pruebas pertinentes de todos los pelos que le mandásemos con el mismo costo cero ¿Qué pasa con las 700.000 pesetas? Eso es lo que estoy preguntando yo también y es una de las cosas que vamos a hacer vamos a presentar una denuncia pública para que alguien tenga responsabilidades sobre esto son trabas eso es muy grave porque además el informe sobre esa cana lo firmaba una doctora valenciana que ni fue a Santiago de Compostela nunca ¿Qué le dice el informe? ¿Qué informe pasa el profesor que realizó los estudios sobre esa cana? El profesor Caracido me dice que no solamente no es que va a ningún forense valenciano allí sino que el vello se le es enviado por un mensajero y que lo recibe a hacer la prueba de queratina y manda los resultados a Valencia El examen es excelente el resultado del examen es excelente ¿Pero qué dice el resultado? El resultado dice el ADN del propietario de ese pelo lo que pasa es que como el juzgado obligó a compararlo únicamente con Miguel Nicolás Cortona el famoso hombre del pelo canoso que todos desde aquí ya dijimos además en este mismo programa que no iba a ser de él pues efectivamente de él no es lo que pasa es que si tenemos ese pelo y esa fórmula que la podemos comparar con la de cualquier persona a partir de ahora y estamos hablando de una persona de pelo canoso que nunca ha aparecido desde luego en este sumer vemos ahí vemos ahí algunos objetos que tienen una historia muy curiosa parece que hay objetos de difícil identificación cuanto menos inexplicable ¿qué es eso? Bueno es un auténtico misterio porque esto convierte al caso Alcácer prácticamente en una novela de ciencia ficción cuando en el Instituto Anatómico Forense de Valencia se realiza la autopsia de las tres niñas que lo realizan seis médicos forenses entre ellos dos profesores de la facultad de medicina se extraen una serie de objetos y curiosamente se extrae lo que ellos dicen textualmente un objeto de la vagina de uno de los cadáveres y un objeto similar del estómago de otro de ellos el objeto cuando se manda a analizar es lo que están viendo los telespectadores eso es después de haberse lógicamente partido y diluido en numerosas bueno pues aspectos físicos y químicos y lo más sorprendente es que el Instituto Nacional de Toxicología les dice a estos profesores que han realizado la autopsia que no es ningún objeto que no sean tan brutos que es desde luego una sustancia pero que no saben qué sustancia es imposible saber exactamente de qué está compuesta esa sustancia que estamos viendo ahí bueno sería sorprendente porque es la primera vez que el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid emite un informe en el que dice que no sabe lo que es una cosa porque estamos hablando de una sustancia físico-química como se está pudiendo ver que lógicamente está compuesta por una serie de materiales pero que se desconocen hasta el momento ni se sabe tampoco la procedencia de quién pudo introducir tanto en el estómago como en la vagina de estas niñas esos supuestos objetos o elementos como dicen en el sumario esos elementos inexplicables y no identificables no acaban solo en lo que han visto ustedes en pantalla también hay otra fotografía vean ustedes esto ¿esto qué es? bueno estos son dos piedras aproximadamente de un tamaño entre 11 y 12 milímetros tienen cada una de tamaño y aparecen incrustadas en el interior del cráneo de una de las niñas cuando estos cráneos son abiertos en el Instituto Nacional de Toxicología pero lo que más sorprende es que en el informe al hablar de estas dos piedras se dice que resulta difícil de entender cómo pudieron acceder al interior de la cabeza puesto que no caben por el agujero que produjo la bala no entran materialmente es imposible y tampoco pudieron entrar por la nariz porque hubieran roto los cornetes dado el tamaño que tienen y por tanto no vienen a decir que sería imposible porque es lo que es pero en ese término decir que resulta difícil de explicar cómo accedieron pero la realidad es esa es imposible materialmente que esas dos piedras hayan aparecido salvo que hubieran entrado por lo que se llama el agujero magno que es el agujero que nos une la cabeza con las vértebras cervicales con lo cual quiere decir que tuvieron que haber separado esa cabeza del cuerpo antes de introducir esas dos piedras seguimos sobre otro asunto vean ustedes lo que les proponemos en la pantalla según el sumario hay indicios más que suficientes para pensar que alguien colocó sobre la tumba de las niñas otros objetos para inculpar precisamente a una persona Antonio Anglés y sería momento ahora de hablar exactamente de esa declaración del colmenero que es la novedad que aporta ese hombre que jamás ha declarado nada y que lo hace creo que fue el pasado día 15 hizo declaraciones se le toman declaraciones exactamente que cuenta bueno en primer lugar son dos los colmeneros que aparecen y siempre se habían contradicho entre ellos en numerosas ocasiones cuando el primero de ellos va a declarar pues declara simplemente que encuentran uno de ellos ve el reloj brillando que se acercan ven los huesos salen corriendo bajan al cuartel de la guardia civil y allí esperan bueno pues a que se reúna el resto de guardias civiles y en compañía del juez suben arriba sin embargo cuando entra a declarar el segundo de los colmeneros él dice que no fueron así los hechos que cuando estaban en el cuartel de la guardia civil esperando a que llegara el juez la guardia civil les obligó a uno de ellos a acompañar a dos personas que vestían según él dice textualmente de paisano eso está escrito en estos documentos que ven ustedes en pantalla eso es estamos tratando lo que está escrito ahí efectivamente que hace Gabriel Aquino dice que cuando están en el cuartel la guardia civil le dice que suba al coche con dos señores de paisano a un coche negro que suben arriba y antes de que hubiera llegado el juez que se hubieran levantado los cadáveres esta persona que va en el coche negro le da al colmenero unos guantes y le dice al colmenero que se ponga a buscar por los alrededores a ver que es lo que encuentra y es este colmenero el que encuentra los famosos papeles con el nombre de anglés encima de la fosa como él reconoce públicamente resulta extraño cuando menos que la guardia civil porque suponemos que estas personas de paisano son guardias civiles le pueda dar a alguien unos guantes y le diga que busque antes de que llegue el juez aparte irregular pero es que en el sumario consta que los hechos sucedieron de otra manera por lo tanto podemos decir públicamente y yo creo que es muy duro pero se puede decir públicamente que la guardia civil ha falseado pruebas en el triple crimen del caso y lo digo desde luego con todas las responsabilidades que yo pudiera llevarme consigo porque la demostración clara es efectivamente esa quien era esa persona que subió en un coche negro antes de que llegara el juez y que tocó todo antes de que llegara el juez el colmenero ha dado algún dato ha dicho algo del coche que tipo de coche era coche oficial un coche normal hay unas descripciones pero los que tienen que saberlo y es a quien la juez tiene que tomar declaración ahora es a los mandos de ese cuartel de la guardia civil que le dijeron al colmenero que supiera con ellos pero ¿por qué no se le tomó anteriormente declaración a este hombre? se tarda cuatro años sin tomarle esa declaración ¿hay alguna respuesta coherente? no, yo también me pregunto eso además yo apostillo lo que estaba diciendo Juan Ignacio porque a mí un responsable de la guardia civil me dice exactamente que cuando el juez subió al lugar del hallazgo ellos ya habían revuelto todo y entonces le pregunto yo que por qué quiénes son ellos para revolver todo antes de la presencia del juez y me dicen que bueno que normalmente hay veces que la guardia civil tiene que actuar antes de que llegue el juez mi respuesta fue que eso ocurre cuando es un accidente que puede que se haya hecho una vía pública o una carretera y que puede causar un accidente mucho más grave del causado ya pero las niñas estaban allí si han estado 70 y tantos días allí no se iban a marchar lo lógico es que lleguen acordonen esperen la presencia del juez y ante el juez se tomen todas las medidas oportunas para que se pueda aclarar todo sin embargo siempre es una cosa irregular un nuevo dato vean ustedes lo que les ofrecemos decíamos que había nuevos y exclusivos datos sobre este caso por ejemplo una nueva hipótesis que señala que las niñas fueron asesinadas a 15 kilómetros de donde se las encontró les ofrecemos fotografías que obtuvo la policía al mismo día en que las niñas fueron halladas en esa fosa Juan Ignacio que... ¿dónde fueron asesinadas las niñas? hemos hablado ya de esas casas donde parece que se demuestra que no fueron no se muestra o no hay datos contundentes no, no ahí se demuestra sin ningún tipo de dudas que ahí es absolutamente imposible que se realizará porque estamos hablando todo el mundo sabe desgraciadamente estamos hablando de tres chicas vírgenes sometidas a unas aberraciones sexuales que alguna vez hemos tenido desgraciadamente que contar aquí tendrían que tener los muslos completamente empapados de sangre como es evidente y no tienen una sola gota de sangre ¿ese es el lugar tal como está ahora y tal como lo visitaste? sí, efectivamente esta es una de las últimas veces que subimos y son los mismos colchones que estaban ¿y estas fotos? eso es como estaba la caseta el mismo día que la Guardia Civil descubrió los cadáveres tal y como la fotografió como se ve perfectamente los colchones son los mismos que siguen estando ahora un poco más viejos porque han transcurrido cuatro años el palo donde dicen que ataron a las niñas sigue siendo el mismo hay sábanas tienen mantas quiere decir que hacían una vida de común cotidiano ahí es donde dicen que les ataban y en ese trozo que estamos marcando es donde aparece esa mancha roja esta es una foto ya de la Guardia Civil antes de que extrajesen ese trozo de madera para analizarlo exactamente cortaron el trozo e incomprensiblemente en lugar de mandarlo al Instituto Nacional de Toxicología que es donde tienen que ir todas las cosas lo enviaron al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil donde lo único que pudieron decir es que existía habían denotado la presencia de glóbulos rojos pero no sabían demostrar ni siquiera ni si eran animales o humanos y curiosamente la cuerda que aparece alrededor es una cuerda que está quemada en su extremo una cuerda excesivamente débil para haber mantenido atadas a las niñas pero que además fue uno de los múltiples objetos que don Fernando García y yo tuvimos la oportunidad de recoger de ese lugar del crimen cuatro años después porque la Guardia Civil ni se lo había llevado luego ¿cuál es la hipótesis que se baraja ahora en función de los datos que se tienen? bueno la hipótesis y yo comprendo que a lo mejor es un poco fuerte la Guardia Civil yo sé que está investigando el CSID está investigando y se está investigando concretamente la trama que dirige una persona que yo tengo que dar algún dato porque evidentemente es así que fue exgobernador civil de Alicante en la cual hay altos mandos del Ministerio del Interior implicados y nosotros nos consta y hay que dejarlo muy claro que en primer lugar respetamos al cuerpo de la Guardia Civil por encima de todo sabemos que el 99% de los miembros de la Guardia Civil trabajan espléndida y fenomenalmente pero han contado desgraciadamente todo ese grupo de asesinos que han estado instalados en el poder durante bastantes años con la colaboración no sabemos si de forma voluntaria o no de miembros de la Guardia Civil para que esto de alguna forma pues quedara en el más oscuro de los silencios hay que decir que son conclusiones a las que llegas tú después de haber efectivamente si en nombre propio y personal después de haber investigado y haber visto exactamente todo lo que pasa es que tenemos el conocimiento no solo el convencimiento sino el conocimiento de que a esas personas se les está investigando ahora mismo Fernando usted está tan convencido de Juan Ignacio como es de lo que está diciendo yo puedo decir que hace ya mucho tiempo alguien me contó una historia que me sonó a mí a fantástica me sonó a una historia de otro mundo y que el día a día pues me ha hecho ver que cuando uno se asoma detrás de la puerta pues se da cuenta de que la realidad es mucho más dura de la que uno piensa y que hay gente capaz de disfrutar con el sufrimiento ajeno y por eso he dicho hace ya un rato al principio del programa que mi meta está en erradicar todos estos asesinos porque nuestros hijos dependen de nosotros y están dándonos su mano Fernando volviendo a lo que anteriormente comentaba Juan Ignacio usted junto con la Guardia Civil estuvo en alguno chalés de alguna zona concreta cercano al Cáser investigando que ¿es cierto que usted visitó a su chalés en algún momento? sí lo que pasa que hubieron algunos que no por más que lo pedí ¿pero qué buscaban en esos chalés? buscábamos de todo buscábamos hasta hasta incluso alguna secta satánica ¿encontrar un indicio? no ¿por qué los chalés concretos? no sé porque me llevaban allí porque había indicios racionales de que allí podían haber cosas ¿de esas investigaciones no se hace referencia en ningún momento en el sumario? no, nunca jamás ¿por qué? no lo sé yo también me lo pregunto lo que sí que está claro es que que hubieron algunos chalés a los que no tuvimos acceso de ninguna de las formas ni yo ni la Guardia Civil ¿cuándo va a ser el juicio? ¿hay fichas ya para el juicio? bueno falta únicamente que como Ricard ha cambiado de abogado en tres ocasiones en los últimos dos meses quizá haciendo una maniobra dilatoria del proceso esperar a que termine de leer el sumario el nuevo abogado tiene de plazo hasta mañana para presentar sus calificaciones en el momento en que presente sus calificaciones el abogado esperar a que la sección segunda de la audiencia bueno pues marque fecha para esta vista oral pero desde aquí únicamente dejar claro que bueno lo que ha hecho don Fernando García en cuatro años es algo que es muy difícil que nadie pueda entender que después de estar buscando a su hija durante 72 días de encontrarse con un cadáver de seguir luchando sigue todavía al pie del cañón intentando que esta gente que sigue matando porque hoy en día el mismo grupo que asesinó a Miriam sigue matando no lo hagan y en eso ha empeñado su vida y yo estoy convencido que si en este país tuviéramos más personas como él las cosas evidentemente cambiarían porque son muchas las niñas que están enterradas y muertas a las que sus padres hacen lo que el ministro Corcuera le dijo a Fernando García lo que usted tiene que hacer es irse a su casa a llorar como el resto de los padres después de haberle llegado a levantar la mano yo me da vergüenza ajena decir esto pero es que fue así ¿qué pasó exactamente? sí bueno sabemos que hay personas que ocupan unos cargos que quizás a lo mejor no deban de ocuparlos pero por arte de Billy Biltroke están ahí ocupando esos cargos y llega un momento que yo fui a visitarlo pues para pedirle un... ¿en qué fecha exactamente? después del hallazgo de los cargos sí, sí, sí por supuesto ¿cuánto tiempo había pasado? pues exactamente no sé pero quizás unos meses ¿usted va a visitar al señor Porco? sí, yo estuve aquí en Madrid estuve en un programa de televisión y fui a visitarlo porque tenía un tiempo libre y bueno pues estaba cerca del ministerio y me acerqué por si estaba pues comentar algún tema con él por ver cómo iban las cosas y bueno pues este hombre pues se puso en un plan muy energúmeno y hasta incluso me llegó a levantar la mano lo que pasa es que se quedó solamente en puente ¿a qué tú no llegaste la conversación o qué? ¿de qué hablaban ustedes? no para llegar a ese extremo sus palabras exactas fueron ¿qué estás haciendo? que te veo más en televisión que yo cada vez que llego y pongo la televisión ahí estás tú dando guerra y bueno yo le contesté que quizás a lo mejor yo tenía algo que decir y él tenía poco que decir y bueno pues se puso hecho un energúmeno y como creo que mucha gente conoce al ministro Corbera y bueno estaba presente su director de gabinete era la única persona presente y llegó un momento que hasta incluso llegó a levantarme la mano lo que pasa que se quedó en un simple un simple mimo en una simple acción una simple amenaza ¿cómo terminó esa situación? yo esperaba que quizás a lo mejor se atreviera pero mejor así ¿no? el Corbera le invitaba a usted que se quedase quieto y se callase sí, sí claro por supuesto no, no textualmente la frase y eso la conozco fue lo que usted tiene que hacer es irse a casa a llorar como el resto de los padres eso no es cierto sí, sí lo que pasa es que yo lloro yo he llorado por dentro muchas veces y por fuera y he llorado cuando he debido y además de llorar lo que he hecho ha sido pensar en esas hijas de todos vosotros que merecen que alguien vele por ellas y que alguien diga ya está bien y es el único homenaje que le puedo hacer a mi hija y a sus dos amigas hacer algo por toda la niña de España volviendo al origen de nuestra conversación ¿qué tiene que contar el señor Corcuera después de lo que usted me ha dicho? ¿por qué quiere usted que aparezca en ese juicio a declarar? bueno, hay un tema ¿qué datos, qué luz puede aportar el señor Corcuera sobre todo este asunto tan escabroso, extraño y oscuro? bueno, quizás a lo mejor aclara algunas de las cosas que vemos raras en todo este sumario y desde el principio por qué se hizo una autosia tan mal hecha por qué hubo un complot para que nada trascendiera porque pero no es responsable directo de eso bueno, yo sospecho que algo tuvo que ver entonces lo que queremos es que nos lo explique es que hay un detalle que no queríamos revelar pero yo creo que ya hay que revelarlo el señor Corcuera el mismo día que aparecieron los cadáveres se trasladó en un avión especial a Valencia para hacerse cargo personalmente de las investigaciones y ese mismo día tuvo una serie de reuniones con diversas y diferentes personas y durante esas primeras 48 horas pues prácticamente fue donde de alguna forma se silenció y se tapó todo lo que había que silenciar y todo lo que había que tapar de todas maneras tienes que comprender que hay datos que no se pueden revelar porque tenemos un juicio por delante y al señor Corcuera se le ha advertido se le ha dicho que podía aparecer en este programa y opinar en este programa y decir lo que hiciera en este programa Fernando gracias por estar aquí Juan Ignacio gracias por estar aquí una investigación que lleva ya dos meses exclusivamente dedicado que no se nos olvide perdón que no se nos olvide nunca ese mensaje hay que procurar que esto nos concierne a todos que todos formamos parte de esto y que nuestros hijos dependen de nosotros de lo que nosotros seamos capaces de hacer y ellos merecen la pena eran algunos de los nuevos datos que el sumario de Alcácer un sumario que persigue la prensa y que hemos tenido una investigación a fondo en este caso que está llevando a cabo Fernando García padre de una de las chicas y Juan Ignacio Blanco hay que decir que hemos mostrado las fotografías que eran irremediablemente imprescindibles para aclarar algunos puntos y que naturalmente nos hemos guardado un sinfín de ellas realmente desagradables pero que no aportaban luz clara sobre algunos aspectos sin duda habrá mucho que hablar sobre este partido gracias y enhorabuena por ese trabajo fuerte aplauso para Fernando García gracias aplausos aplausos